La represión ha incrementado en nuestro país a través del hostigamiento a líderes de diferentes organizaciones opositoras, dijo la doctora Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos. Bueno, como lo señalamos en el último informe que presentó el CENID, definitivamente a partir de la derrota de Evo Morales, la situación de represión aquí en Nicaragua se incrementó y eso quedó evidenciado en el informe a que te hago referencia. Y esto ha continuado prácticamente durante todo lo que va de 2020. Y ahora sí es evidente que no dejan que se realice ni la más mínima actividad, ya ni siquiera bajo techo, como acaba de ocurrir, bueno, el día de hoy ahí en el Hotel Brand. Y dicen que la policía, bueno, ya es costumbre instalarse frente al Holiday Inn. Aquí y después de eso pienso que hay que darles el tratamiento que merece de divulgación y ver cuál es la intencionalidad de atacar tan fuertemente la actividad del Consejo Político de la UNAV en Bluefield. Entonces, aquí yo quiero hacerte dos cosas. En primer lugar, me parece que sería muy grave, ya que los hoteles que tradicionalmente han dejado o han alquilado sus locales, alquilado sus locales para que se hagan las actividades que dentro del marco de la ley se pueden realizar, ya estén prácticamente retrocediendo eso y no lo quieran hacer o cancelen las que han sido otorgadas. Esto lo que demuestra definitivamente es que el miedo, la conveniencia económica de estas instituciones lo está induciendo y ya prácticamente ya no va a haber espacio donde hacer nada aquí. Y yo creo que lo que se vislumbra de la acción casi irracional y sostenida, porque el acoso y la persecución en Bluefield empezó desde el sábado. La reunión del Consejo era ayer, está programada en el Colegio de la Divina Pastora a las nueve de la mañana. Y entonces allí trataron de impedir la realización de esta actividad, agrediendo de forma persistente y permanente a Daisy, la muchacha representante del Consejo, y al otro muchacho que se llama Jorge. En los municipios y departamentos ha aumentado el hostigamiento debido que son espacios pequeños donde pueden ejercer mayor control, dijo la doctora Vilma Núñez. Para Noticias 12, Castalia Zapata.